Estoy muy agradecida con este país y con el cariño de los mexicanos que me han brindado y me hacen sentir en casa. Así que, gracias. Te agradezco la madrina muy guapa. Y pronto la veremos en el programa sin ley, próximamente. Así que, bueno, pues muchas felicidades. ¡Ven, Magda! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven con nosotros! ¡Ven con nosotros, por favor! Porque tú, tú eres parte también de esa ceremonia. Magda Karina, por favor, ven, por favor. Y aquí, Magda, si fueras tan amable de firmar. ¡Ven, Magda! ¡Ven, Magda! ¡Ven! En la casa de las estrellas es el lugar donde ella está, donde tú las puedes ver. Son sus sueños, son sus sueños. ¿Qué tanto le decías a Juan? Es que estamos juntas trabajando para Marciel Leigh. Nos ha tocado compartir juntas el camper, el camerito. Pero bien chistoso porque un día llegué a Juan y me dice ¡Qué bueno que te conozco! Y yo, ¡qué bueno que a mí te conozca! Y yo, ¡qué hermosa! Porque pues, llevan tiempo diciéndome ¡Oye, eres hija de Maracanina! ¿Eres su hija? ¿Es tu mamá? Y yo, ¿quién es? Ignorante, yo no sé quién es. Y cuando la veo, y veo el nombre en el llamado y todo ¡Ahí está mi mamá! Y oye, no, y aparte, ¿por qué mamá tan joven? Porque soy hermosísima y todo, para mí es un halago que me digan que parezco tu hija y que... Sí, de verdad. Y aparte, una hermosura actriz de... O sea, eres un gran ser humano. Eres muy linda, me trataste muy bien. Y la verdad que lo agradezco muchísimo. ¡Gracias! Sí. Nada, 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 nada que agradecer. También es una niña increíble, pero fue muy chistoso, porque me estaba buscando para ver que me decían que se parecía a mí. Entonces, pues bueno, sí nos parecemos, ¿verdad? Es igual de guapas las dos. ¡Talazón! Pues la verdad, guapas madrinas, Iván, no te puedes quejar, ¿sí? Y sigan, no, 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 quédate aquí, quédate aquí con nosotros. No, 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 quédate aquí, por favor. Quédate aquí, quédate aquí con nosotros. De todos. Y quise que estuvieran las dos en este bloque, no pensaría que se marcan también. Y le propuse a Iván que estuvieran en el bloque de TV y novelas, así que me da tanto gusto, ¿no? Me da tanto gusto. Y pues ya en un momento más, las huellas y estaremos esperando la segunda parte, ¿no? Marcibley. Bueno, es nueva temporada, ¿no? Hay segunda parte, todo, no, son nuevas historias, personajes increíbles, nuevos personajes. Entonces, es una nueva temporada que viene con todo. Y ya muy pronto, así que no se la pueden perder. Yo soy la licenciada Nancy Muñoz, abogada. Y vengo representando a la mujer. Y yo soy Sonia, la fiscal. ¿Y qué creen? Le voy a hacer la vida de cuadritos a ella y a su jefe. A su jefe, Carlos, que lo interpreta Julián Gil. Lo siento. ¿Y qué tal si luego eres mi mamá? ¿Qué vas a hacer? La verdad, me da tanto gusto que estén juntas y que haya compañerismo entre las actrices. Entre las actrices y además de una serie. ¿Es serie o que no vean la serie, no? Es serie por Marcibley y que ha tenido tanto éxito. Yo creo que ahí radica el éxito en que tengan una buena relación, ¿no? Así que bueno, Mar, Mar Zamora y adelante, con la buena, los anillos, por favor. Adelante y plantamos las huellas de esta estupenda actriz, Mar Zamora. Son un binario que al paso de los años conquistaron un lugar allá en tu corazón. Pal very nay, un binario que ha tenido que decir. Y bueno, elabo de la am Esullo que en laigencia es Preción, elabo de los años conquistaron un lugar allá en tu propia vida. Gracias que se pierde Como tantas Como tantas Como tantas Como tantas Son unidades Que pasó De los años Que están en un lugar Que hay en tu corazón En la plaza de las Estrellas es El lugar Donde ellas están Donde tú Las puedes ver Son Sus sueños Son Sus sueños Mi querida Calma Calma Y ahorita viene Pablo Montello Ponerles el suelo Como dijiste que nos agradezco La vida 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 Puede La vida La vida La vida anta Puede Pasada Tal Puede Pal Puede Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.